Bueno, hoy para empezar lo que vamos a hacer es hablar del ejemplo que nos haya quedado pendiente de la clase pasada, que era el de un arma. Vamos a hacer un ejemplo bien simple, vamos a hacer un arma 1-1, es decir, un modelo que tiene un término A y un término MAD, como para después tratar de sacar conclusiones de, bueno, qué características tienen los procesos de arma, cómo se comporta, por ejemplo, la función de autocorrelación, cómo se comportan los raw de un proceso de arma, y extenderlo a un caso más general PQ, pero para que no sean tan complicadas las cuentas, lo vamos a hacer con arma 1-1. No lo voy a hacer con tanto detalle como la otra vez, pero sí voy a resaltar qué es lo que cambia. Las primeras cosas son, bueno, si uno calcula la esperanza de, dice usted, eso es un ejercicio, la esperanza va a dar igual que la del AR1, es decir, va a dar, tengo delta, phi por la esperanza de I, todo esto suponiendo estacionalidad, que ahora vamos a ver que hay que superar, pero es lo mismo que en un AR, va a tener que dar 2 delta sobre 1-fi, yo no les puse phi1 y tita1 porque son el único phi y el único tita, obvio que si les hace más términos tendría que ponerle subíndices. Pero la esperanza da la misma que la del AR, porque básicamente toda esta parte de la esperanza es 0, o sea, aunque tenga un término MAD. Y cuando, entonces uso esa esperanza, porque uso, digamos, lo que encuentro de la esperanza, esto ya no sé yo la clase pasada, cuando lo centro lo que desaparece es la constante, ¿sí? O sea que el modelo centrado acá me queda igual, pero sin el delta. Cuando calculo la varianza y las autocovarianzas, vamos de vuelta a ver, a ver. No quiero perder mucho tiempo en esto, pero se puede ver, de vuelta, si uno calcula, por ejemplo, la ecuación para la esperanza, pero dependiendo del tiempo, mu sub t igual delta más phi por mu sub t menos 1, y todo esto cuando lo aplico a esperanza se va, me queda la misma ecuación que en el AR1, ¿sí? Por eso va a ser estacionario en media, bajo las mismas condiciones en las que es estacionario en AR1. Es decir, si el módulo de phi es menor a 1, o dicho de otra manera, si el módulo del, si la, si la raíz, la única en realidad raíz que tiene el polinomio de la parte A, de esto piensen que se puede escribir como 1 menos phi L por IT, igual 1 menos tita L por Epsilon, ¿sí? Bueno, si la única raíz de acá, que es 1 sobre phi, es el módulo mayor a 1. O sea, para dos a las condiciones de estacionariedad, son las condiciones de estacionariedad del AR correspondiente, ¿sí? Que son las que estuvimos viendo en la clase pasada. Suponiendo que se cumplen las condiciones de estacionariedad, la esperanza necesariamente entonces va a ser delta sobre 1 menos phi. Entonces se hace de la misma manera. Asumiendo que, bueno, como son iguales la esperanza de IT y la esperanza de IT menos 1, seguramente la llamamos MU, y sería esto. O sea, esto sería el MU del proceso. Las varianzas y las autocovarianzas, también, asumiendo independencia, asumiendo estacionariedad, ¿sí? Gamma cero es la esperanza de IT al cuadrado, IT centrado al cuadrado, o sea, IT por IT. Y mismo procedimiento que hicimos con el ARP y con el ARP2 en la clase pasada, desarrollo uno de los dos IT, ¿sí? Entonces me queda la esperanza de, en lugar de IT, pongo esto, pongo phi por IT menos 1, más epsilon t, menos tita, epsilon t menos 1, y eso va por IT. Y acá vamos a ver básicamente qué parece nuevo, qué diferencia surge, ¿sí? Cuando yo hago, cuando yo hago la distributiva del IT con todos los términos, bueno, sí, me aparece, phi por la esperanza de IT menos 1 por IT. Eso ya en la otra clase lo vimos, ya hablamos con bastante detalle, cuando me queda la esperanza de IT menos 1 por IT, centrada, como somos de la centrada, eso es una covarianza, entre IT y T menos 1, o sea, que es gamma 1. O sea, que lo primero que me aparece es phi por gamma 1, igual que cuando le dimos para el ARP. Después me aparece la esperanza de epsilon por IT, de epsilon t por IT. Ahí hemos dicho que cuando el subíndice del epsilon era mayor, o sea, cuando el ruido blanco estaba más avanzado en el tiempo, eso, que el I, esa covarianza era nula, ¿sí? Así que desaparecía, pero cuando coincidían, no era nula, y de hecho, lo hicimos en otro caso, pero lo pueden hacer acá también, y se los dejo como ejercicio, esa esperanza de epsilon t, con IT, que sería la covarianza entre epsilon t en IT, da igual que en el ejemplo que vimos en la que se pasaba, la varianza del error. Se los dejo como ejercicio, o sea, que acá me queda la varianza del error. Pero además, me aparece otro término más, que acá que influye, en el ejemplo que vimos el otro día, creo que en un ARP2, la ecuación de gamma 0 es la única que tenía una constante, y todas las que venían después no tenían nada. Acá lo que pasa es que al aparecer un término adicional del ruido blanco, por la parte más, ¿sí? Por el orden de la parte más, eso me va a generar alguna ecuación más, ¿sí? Esta ecuación de hecho va a tener otro término más, y la que sigue todavía va a tener uno, y después de decir la otra, no va a tener constantes, digamos, y vamos a poder como generalizar el comportamiento. Epsilon t-1 por it, me queda con menos tita, y acá yo tengo menos epsilon tita por la esperanza de epsilon t-1 por it centrada. Y esto, no sé cuánto vale, porque no estoy en el caso de que le puedo decir, ah, esto va a ser 0. Justamente porque está más atrás en el tiempo de ruido blanco que en it. Este ruido blanco influye en it-1, que a su vez influye en y sub t. Entonces, probablemente, y sí, de hecho sí, van a estar correlacionados, y esa covarianza, entonces no puede ser que sea 0. Entonces, digamos, el adicional que aparece acá en los armas, es que estos términos tengo que ver a que son iguales, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? Bueno, en general, como les dije en la otra clase pasada, que se hacía el caso de que es epsilon t con it, al it ahora lo desarrollo, o sea, habría que hacerlo aparte esto, para no tener que copiar todo, epsilon t-1 por it es igual a la esperanza de epsilon t-1, por it, que es esto, phi por it-1, más epsilon t, menos tita de epsilon t-1, y ahora hago la distributiva. Yo sé que parece medio, medio arbitrario esto de cuando desarrollo uno, cuando desarrollo otro, bueno, yo ya de esta cuenta le hice 800.000 veces en mi vida, y ya sé cómo se hace, por eso, alguien me lo pasó a mí, yo se los paso a ustedes, digamos. Este es como el orden más prolijo para poder hacer estas cuentas. Entonces, me queda la esperanza, ahora la distributiva con esto, entonces me queda epsilon t-1 con epsilon t-1, que es la esperanza de epsilon t-1 al cuadrado. ¿Qué es eso? Es la varianza de epsilon t-1, que es la misma que la de epsilon t, o sea, es la varianza del error, que le llamamos, que es la misma para todos, tanto para este como para este, porque el ruido blanco, en particular, eso creo que yo les dije, pero el ruido blanco en particular, es un proceso estacionario, es como el más básico de los procesos estacionarios, es como el arma 0-0, no tiene ni parte R ni parte B, o sea, el ruido blanco, piénselo un segundo, si quieren, pero en particular es un proceso estacionario. Así que cuando hago este con este, me queda la varianza del error, pero bueno, multiplicado por menos t. Después, cuando hago epsilon t-1, no sé por qué empecé por atrás, no sé, ni idea, no sé por qué empecé por este, calculo que porque los vi, estaba pensando en eso, pero no importa el orden. Epsilon t-1 con epsilon t, la esperanza es la que va a variarse entre dos términos distintos del ruido blanco, y esa sí es 0, está porque están correlacionados, porque en particular son independientes, o sea, que ahí me da 0, y después me va a quedar, finalmente, cuando hago este con este, me va a quedar más phi, y la esperanza de epsilon t-1 por i sub t-1, pero de vuelta por la estacionalidad que estoy asumiendo, es lo mismo la esperanza de epsilon t-1 por i t-1, o sea, la covarianza entre epsilon t-1 y i t-1, que la que hay entre epsilon t y sub t, porque es lo mismo, pero por ruido uno para atrás en el tiempo. Esto ya habíamos dicho que da la varianza del error, o sea, que acá me queda la varianza de epsilon, o sea, que lo novedoso es que, bueno, me parecen estos términos, que obvio que si esto fuera un arma 1 o 2, tendría otro término más de estos, que también tendría que analizar que le pasa, por eso las cuentas, por eso las cuentas en los armas necesariamente se van poniendo un poco pesadas. Pero bueno, entonces la cuestión es que gamma 0 es phi por gamma 1 más la varianza de epsilon, menos tita por, voy a borrar, así, menos tita por esto, menos tita por phi sigma cuadrado de epsilon, menos tita sigma cuadrado de epsilon. O sea, que finalmente es algo así como phi por gamma 1 más sigma cuadrado de epsilon por una porquería, que es 1 menos tita phi más tita al cuadrado. Todo eso, obviamente, no hace falta aprenderse de fórmulas, digamos, pero bueno, es como para que vean lo que pasó. ¿Qué va a pasar cuando escriba la expresión para gamma 1? Que yo la necesito, porque ahora me quedo gamma 0 en función de gamma 1. Cuando escriba la expresión para gamma 1, fíjense que ¿qué va a ser? Bueno, va a ser la esperanza de i sub t centrado por i sub t menos 1 centrado, como hicimos la otra vez, voy a desarrollar el que está más adelante, para que me coincidan después los términos, y no me aparezcan nuevos gamas. Entonces voy a hacer la esperanza de i t, que es phi por i t menos 1 más epsilon t menos tita de epsilon t menos 1 igual perdón, por i t menos 1. Todo eso por i t menos 1. ¿A qué es igual eso? Bueno, de vuelta, voy con la distributiva. i t menos 1 con i t menos 1, a la vez me queda i t menos 1 al cuadrado, su esperanza es gamma 0, porque es la misma para todos. Entonces aquí me queda phi por gamma 0. Después tengo epsilon t con i t menos 1. Acá sí, el epsilon está más adelante del tiempo. Entonces esa covarianza va a ser 0, esa esperanza del producto va a ser 0. Y después me queda menos tita por epsilon t menos 1 y t menos 1, que es lo mismo de antes, que ya dijimos, es la varianza de la 2. O sea que me queda phi por gamma 0, menos tita por la varianza de epsilon. O sea que no solo en la primera ecuación, como en la otra vez que hicimos el caso de la 2, nos queda un término, acá dando vueltas, que es constante, en el sentido de que tengo gamma 0, gamma 1, y algo que no depende de los gamma. Y acá también tengo otro término, gamma 1, phi gamma 0, y después a ver otra constante. De hecho acá fíjense que tengo gamma 0 y gamma 1 nada más, relacionadas, o sea que ya puedo despejarla. No hace falta hacer un sistema más grande, como hicimos la otra vez. ¿Por qué pasa esto? Porque la otra vez la parte A tenía orden 2, y en este caso tiene orden 1. Entonces ya con estos dos yo puedo calcularlo. No voy a hacer la cuenta, pero a partir de esas dos ecuaciones, es decir, a partir de gamma 0 igual phi por gamma 1, que lo puedo acomodar incluso, no podría ponerlo restando del otro lado, gamma 0 menos phi por gamma 1, que es igual a esta constante, 1 menos phi tita, o más tita cuadrado, y de esta ecuación, que puedo pasar el phi gamma 0 para allá, o sea menos phi gamma 0 más gamma 1, igual a esta constante, ya puedo despejar, digamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, hasta lo podría poner matricial, 1 menos phi, menos phi 1 sería la matriz, puedo despejar cuanto da gamma 0 y cuanto da gamma 1. ¿Ok? A partir de ahí, lo que va a pasar, es que si yo calculo los gamas que siguen, por ejemplo, lo puedo hacer con gamma 2 si quieren, pero después lo podemos generalizar, gamma 2 ¿cómo va a ser? gamma 2 va a ser la esperanza, de i sub t, por i sub t menos 2, es decir, desarrollo el i sub t como antes, tengo el i sub t, phi, ya lo borré, pero lo tengo en el acuerdo, es phi por i sub t menos 1, más epsilon t menos tita, por epsilon t menos 1, por i sub t menos 2. Y ahora sí, cuando hago las distributivas, las distributivas, red de fronazola, i t menos 1 con i t menos 2, bueno, tengo 1 de diferencia, así que eso lo que me da es gamma 1. Epsilon t con i t menos 2, está más adelante del epsilon, así que es 0. Y ahora sí, epsilon t menos 1, está más adelante que el i t menos 2, entonces también da 0, y ahora ya no me aparece otro término. O sea que gamma 2 es phi por gamma 1. Y más en general, si en vez de gamma 2 se llama k, con k mayor o igual a 2, yo acá tengo k, acá tengo k, acá tengo k, y entonces me queda, y t menos 1 con t menos k, la distancia es k menos 1. Chequenlo todo eso, o sea que ya no sé si está claro, si no puedo preguntar. Y ahora, si k es mayor o igual a 2, ese es el detalle, epsilon t está más adelante, que es t menos k, y epsilon t menos 1 también, o sea que da 0. O sea que básicamente, para k mayor o igual a 2, la ecuación es gamma k igual phi por gamma k menos 1, y ahí puedo ya resolver como una ecuación, una ecuación de diferencias. Básicamente la solución de esto va a ser de la forma, gamma k igual una constante, por la única raíz de esto, que es phi, de hecho, la raíz es 1 sobre phi, pero después, perdón, la raíz es 1 sobre phi, pero como está en lax, después la tengo que invertir, y el phi a la k, lo que me queda, o sea 1 sobre la raíz es phi, así que la solución es c por phi a la k, de la misma forma que pasaba en el art 1, y solo, esto para acá mayor o igual a 2, y solo para k igual a 1, y para i igual a 0, si para gamma sirva más, lo voy a tener como una perturbación adicional, es decir, cómo se comporta, después bueno, yo puedo estandarizar y de la misma manera, esta se, creo que da 1, igual se puede buscar, eso no es tan importante ahora, pero sería cuestión de resolver la ecuación, digamos, en los ejercicios que tiene, lo que tiene que hacer es resolver la ecuación, después es cuestión de estandarizar, y encontrar los rho, que también los rho van a quedar de la forma fiel a k, después hay que resolver la cuenta, para chequearlo todo, pero me queda de la forma fiel a k, para k mayor o igual a 2, pero para k igual a 0, da 1 siempre, pero para k igual a 1, no, y eso tiene que ver con ese término más, que ahora lo borré, pero ese término más adicional, que me genera esa dependencia adicional en una ecuación más, entonces, de alguna manera, si me preguntan, cuál es el comportamiento general, de un proceso, de un proceso arma, de alguna manera, lo que pasa básicamente, es que, se comporta, el comportamiento general de la función, de los rho, de lo que sería la función de autocorrelación simple, que le vamos a llamar, ya enseguida vamos a hablar, en un ratito, de la parcial, el comportamiento de la función de autocorrelación simple, es que, se comporta igual que la del AR correspondiente, es decir, si es un arma 1U, 1 algo, en general, se va a comportar, a partir de cierto momento, como la de un AR, 1, o sea, si es un arma PQ, en general, se va a comportar como la de un ARP, que estuvimos hablando en la clase pasada, de cuáles son las diferentes posibilidades, pero, va a haber una serie de interferencias, desde el principio, que son esos términos, entonces, los primeros términos, van a estar, modificados, los primeros Q términos, digamos, van a estar afectados, por eso, después vamos a hablar de la función de autocorrelación parcial, y vamos a, a decir que pasa exactamente lo contrario, pero, pero va a ser como, va a ser la misma que la de un ARP, si es un ARP, una de las únicas posibilidades son, decrecimiento exponencial, todos positivos, o decrecimiento exponencial, alternando negativo y positivo, pero los primeros Q términos, si es una norma PQ, se van a haber afectado, digamos, pueden estar, pueden salirse de ese patrón, si, eso es en la teoría, a ver, en la teoría está perfecto, y la idea es que nosotros podemos tomar, usar esto como una herramienta, para reconocer, con qué tipo de proceso estamos, en el caso que trabajemos con datos reales, y, esta es la teoría, y después en la práctica, no es tan fácil de verlo, porque obviamente, hay que decir que, que hay esa interferencia, bueno, no es claro, si, a veces, cuando, y si, porque además, vamos a estar hablando con, de valores que están estimados, que no son valores, los valores teóricos del proceso, sino que son estimaciones, entonces, bueno, se vuelve complicado, pero no está de más saber, cuál es la idea general, nosotros ya vimos que en los MA, los RO, la función de autoguación simple, en algún momento, se hace cero, si, que tiene que ver justamente con el orden, a partir de, hasta Q, da cualquier cosa, y después da cero, en los AR, no, en los AR no se corta nunca, decrece exponencialmente, si es un proceso estacionario, y tengo las diferentes alternativas, que, para el AR 1, es, bueno, decrecimiento exponencial, todos positivos, o uno positivo y uno negativo, eso va a depender del signo de phi, básicamente, y a partir del AR 2, aparecen estas otras posibilidades, que son esas mismas, más la posibilidad de que haya, raíces complejas, entonces, eso genera oscilaciones, con senos y cosenos, digamos, amortiguados exponencialmente, en los AR que pasa, bueno, básicamente lo mismo que en los AR, de orden P, pero a partir de, el orden Q, hasta el orden Q, puede salirse, ese patrón, y puede haber, es como una mezcla, de lo del MA y lo del AR, de alguna manera, es como una superposición, de las dos, si querés, así que ese sería un poco el, para cerrar un poco la historia, de cómo se importan los AR, con un ejemplo bien básico, que es el AR 1-1, obvio, que si ustedes, resuelven esta ecuación, y usan la condición inicial, de que gamma cero de tanto, que es básicamente lo que va a salir de acá, pueden encontrarla, sobre la ecuación general, de cómo es gamma de K, que básicamente lo que falta es esa C, y también dividiendo por gamma cero, el AR. Todo eso queda como ejercicio, después en la IA, tienen algún ejercicio, así con el AR 1-1, pero ese sería el procedimiento. Ok. Así que, vamos a pasar a hablar de, un concepto muy importante, y a veces, rebuscado de entender, y rebuscado de entender, para qué sirve, y que es el concepto de invertibilidad, de un proceso. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de eso, y después de la función de la correlación, por cierto. Bueno. Antes de introducir la idea de invertibilidad, vamos a ver, cuál es el motivo por el que esta noción, es importante y es relevante, y la estudiamos, porque si no, nunca se termina de entender bien, para qué se ve. Si prestaron atención, habrán visto que cuando, vimos las cosas, digamos, las nociones de teoría de la predicción, las cuestiones iniciales, de qué era un predictor, de cuál era el predictor óptimo, cuando considerábamos, todas las posibles funciones, de las variables, de las variables que tenemos observadas, que el predictor óptimo, era la esperanza condicional, y si prestaron atención, habrán visto que solo vimos ejemplos, con procesos ARD, no hicimos ningún ejemplo, con procesos MAN y ARD, no hicimos ningún proceso, no hicimos ejemplos con procesos, que tengan una parte más, que tengan Q mayor o igual a 1, digamos. Y eso tiene un motivo, por el cual no nos metimos con eso, que es que tiene una complejidad adicional. Para empezar, vamos a hacer el ejemplo más simple, que podemos hacer que es un MA1, que ni siquiera le puse constante, para no complicarla más. O sea, para ir a lo importante, conceptual, y no al tanto la cuenta, que se pone medio pesada. Vamos a suponer que tenemos, unas observaciones, de hecho, para hacerlo bien, generar algo de suponer que, hasta el momento T, que conozco todo el pasado, y por todo el pasado, me refiero hasta menos infinito, digamos. Obvio que es completamente real, en términos prácticos, eso nunca va a ocurrir, pero en términos teóricos, yo puedo condicionar, a todas estas variables. O sea, que para empezar, vamos a hacer eso. Después, charlamos un poco de qué pasa, cuando, en un caso más real, donde tengo una cantidad finita. Para abreviar, a todo ese vector, digamos, a sucesión, lo voy a llamar y flechita. Por entonces, yo quiero predecir, y en T más 1. Obvio que si quiero predecir, y en T, la respuesta, la esperanza condicional, va a ser y en T. Es decir, no tengo nada que predecir, porque ya tengo el valor. Pero si quiero predecir, digamos, hacia adelante, lo voy a hacer solo T más 1. Después se puede hacer la cuenta, de cómo sería T más 2. O si quieren, ahora lo charlamos, pero, ya incluso, en T más 1, tengo una complicación. Yo digo, bueno, a ver, es la esperanza, digo, del predictor, de T más 1, predictor óptimo, por lo que ya vimos en su momento, es la esperanza condicional, y la variable que quiero predecir, de T más 1, a lo que conozco, la muestra. Entonces, el mismo proceso de siempre, que hago, reemplazo según el modelo. La esperanza de T más 1, obvio que Epsilon es ruido blanco, esto, cuando no lo aclaro, igual es, sobreentiendanlo. Salvo que diga lo contrario, acá Epsilon siempre es un ruido blanco. Entonces, y T más 1, por definición, en realidad es, Epsilon T más 1, o sea, corro todo uno para adelante, le pongo T mayúscula, menos T, por Epsilon T, porque sería T más 1 menos 1. ¿Ok? Y eso, condicional a los datos que tengo. Como, esta I, tiene observaciones, hasta, y T, y Epsilon T más 1, es independiente, de todas estas cosas, si, o sea, bueno, ya ahora, hagamos los pasos correspondientes, lo primero que tendría que hacer, separar. Epsilon T más 1, condicional a esto, menos T, que estoy usando la linealidad, de la esperanza condicional, menos T, por la esperanza Epsilon T, condicional a, las observaciones. Ahí, ahí flecha, perdón. Como Epsilon T más 1, es independiente, de todas las que están acá, ¿por qué? Porque está más adelante en el tiempo, misma idea que venimos hablando, si el error está más adelante en el tiempo, que la S, son independientes, entonces, esto es simplemente, piénsenlo, un minuto, es simplemente, la esperanza, de Epsilon T más 1, o sea, no condicional, o sea, es la esperanza y listo. ¿Sí? Y acá me queda menos, T por la esperanza, de Epsilon T, T condicional de flecha. Esto finalmente, ¿qué es? Bueno, la esperanza de Epsilon T más 1, es cero, porque es un ruido blanco, y, acá tengo menos T, por la esperanza, de Epsilon T, que, no puedo hacer el mismo razonamiento, porque Epsilon T, no es independiente, no es independiente, de las IES, no es independiente, de estas variables, porque no es independiente, de IT, de hecho, IT, es igual a Epsilon T, más algo, menos algo, o sea que, no, o sea que, ahí no puedo hacer el mismo razonamiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para ver, cuándo es Epsilon T? ¿Cuándo es esa esperanza condicional? ¿Sí? Y ahí uno podría decir, bueno, a ver, podemos empezar a hacer un poco de malabarismo, con la información que tenemos. ¿Qué sabemos sobre Epsilon T? Bueno, si yo despejo acá, por ejemplo, puedo decir que esto es, menos T, o sea que serían, si yo despejo Epsilon T, sería, IT, más T, lo voy a escribir acá, para acá, acá, ¿sí? Sería, Epsilon T, es igual a, IT, más, porque pasa sumando, por otro lado, T por Epsilon T menos uno, ¿sí? Entonces, acá me quedaría, la esperanza condicional de, I sub T mayúscula, más T por Epsilon T menos uno, condicional, a infleta, ¿sí? Y acá, ¿qué puedo hacer? Separar, y me queda, menos Tita, me queda la esperanza de esto, más Tita por la esperanza de esto, pero además, eso está multiplicado por menos Tita, o sea que me va a quedar, menos Tita por la esperanza de, I sub T, condicional y flecha, menos Tita cuadrado, por la esperanza de Epsilon T más uno, T menos uno, perdón, condicional y flecha, ¿sí? Y esto lo tengo, porque la esperanza de Epsilon T menos uno, porque la esperanza de Epsilon T menos uno, o sea que ahí lo puedo sacar, pero esto no lo tengo, de vuelta, de vuelta, el Epsilon T menos uno, está más atrás en el tiempo, ¿sí? Y yo podría apesinarme un poco, en insistir con esto, y decir, bueno, pero Epsilon T menos uno, o sea que pongo T menos uno, es, Y T menos uno, más Tita por Epsilon T menos dos, pero ya lo que veo, es que igual, como que nunca voy a terminar de sacar encima esa dependencia, igual, escribo un paso más, tengo que borrar algo, así que déjenme borrar acá, ¿sí? En el fondo estamos, estamos buscando, recuerden, una fórmula para predecir, Y T más uno, ¿sí? Hasta ahora tenemos que es, menos Tita, por, acá dijimos que quedaba directamente IT, y nada más, menos Tita cuadrado, por, la esperanza de Epsilon T menos uno, dado I, pero Epsilon T menos uno, lo puedo escribir como, IT menos uno, dado, E más Tita, por Epsilon T menos dos, condicional a la flecha, y de vuelta a la misma idea, la esperanza de IT menos uno, condicional a la flecha, va a ser, IT menos uno, porque está, porque está metido ahí adentro, ¿sí? Acá voy a tener que sacar el Tita, se me va a multiplicar por este Tita cuadrado, pero me va a quedar, la de Epsilon T menos dos, que tampoco la conozco, y tampoco puedo, decir que sean independientes, entonces me va a quedar, menos Tita IT, menos Tita cuadrado, IT menos uno, menos Tita al cubo, por la esperanza condicional, de Epsilon T menos tres, ahora, que tampoco, que podría volver a decir, bueno, entonces lo escribo acá, y así podría seguir iterando, ¿sí? Lo que voy a encontrar, si, digamos, si esto, itero, infinito hasta infinito, digamos, es que, un predictor de IT más uno, sería, si me tomo esa libertad, ahora charlamos si tiene sentido o no, pero si me tomo esa libertad, sería, menos, menos, vamos a verlo así, Tita IT, menos Tita al cuadrado, voy a sacar un Tita, para que me quede escrito más lindo, le voy a sacar un menos Tita, después, es un detalle igual, no es importante, IT, más Tita por IT menos uno, más porque saqué el menos factor común, y Tita porque saqué un Tita, más Tita al cuadrado, por IT menos dos, va a ser el paso que sigue, ¿de dónde va a salir el IT menos dos? cuando yo diga que Epsilon T menos, no, perdón, acá es T menos, perdón, acá es T menos dos, no, estoy haciendo lío, ¿dónde dice el lío? T menos uno, T menos dos, T menos uno, ah, acá, acá tengo, tres menos tres, mmm, click, bueno, T menos uno, más T menos dos, ah, no, acá, está bien, acá cuando separo, acá me quedaba T menos dos, ahí está, ¿sí? De ese Epsilon T menos dos, cuando escriba, IT menos dos, más Tita de Epsilon T menos tres, acá me parece IT menos dos, y en ese Epsilon T menos tres, cuando escriba Epsilon T menos tres, es IT menos tres, más Tita por Epsilon T menos cuatro, va a aparecer un IT menos tres, que va a estar multiplicado por Tita al cubo, dentro, por realidad por menos Tita a la cuarta, pero, lo escribo para que quede mejor la fórmula, y así puede seguir, ¿sí? Y además, de esa suma infinita, voy a tener también el, digamos, el término, que lo podría poner acá, para que quede mejor escrito, o pongámoslo así, y además de esa suma infinita, yo la podría seguir hasta el infinito, digamos, hasta que tener como la suma, hasta que, hasta infinito, digamos, hagamos de Tita a la K, por I sub T menos K, ahora lo escribimos, y además voy a tener el término con, con el T, con el error, que ese me va a quedar siempre, básicamente, fíjense acá, si le saco menos Tita, me queda Tita cuadrado, y coincide con este, así le voy a hacer más Tita, a ver, hagamos esto, hagamos K pasos, para que tenga sentido lo que estoy escribiendo, hagamos K pasos, va a ser hasta Tita, a la K menos 1, por I sub T menos K, más 1, más Tita a la K, más Tita a la K, por la esperanza, de I sub, de Epsilon T menos K, condicional hay flecha, es decir, que básicamente, la fórmula que tengo, es que esto me da, Tita a la K, lo voy a poner adelante, por la esperanza de, Epsilon T menos K, condicional hay flecha, más la suma, de Tita, a la otra letra, necesito la I, por I sub T menos I, desde, por ahí, desde 0, que sería este caso, ahora me va a estar faltando todo, multiplicarlo por, menos Tita, menos Tita, por esto, y desde I, desde 0, hasta K menos 1, ok, pero sigo sin encontrar esto, o sea, yo puedo hacer un montón de pasos, pero sigo sin resolver el problema, la fórmula es válida, lo que sigo es sin resolverlo, en forma explícita, en forma cerrada, porque si yo, que quiero usar esta fórmula, en la práctica, ¿qué me toca? bueno, esto es un problema, que no tiene una solución, sencilla, digamos, en términos de, ah, no hago este paso mágico, y ahora sí, me parece, en realidad es más, vamos a encarar desde otro lado, supongamos que el módulo de Tita, es menor a 1, supongamos que el módulo de Tita, es menor a 1, no tiene por qué serlo, pero supongamos que es menor a 1, lo que vamos a ver, es que hay cosas, primero, quítala acá, ¿cuánto va a tender? esto va a tender a 0, si eso tiende a 0, quiere decir que después de muchos pasos, ya cuando tengo la esperanza de, de 0, 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 si bien no la tengo, y no la conozco, y la predicción exacta, óptima, no va a ser la que voy a hacer, la verdad es que igual voy a estar eliminando un término muy chico, porque va a estar multiplicado por, un número que es 0,000 algo, si, entonces si K es grande, si hice muchos pasos de esto, ya este término tiende a 0, o sea, pierde peso, si además con el proceso estacionario, acá todos estos, todas esas esperanzas, son la misma en realidad, bueno no, no son las mismas, pero no crecen, a eso voy, y después, este término tiende a 0, o sea que pierde peso, y con esta cuenta, yo podría hacer una predicción casi óptima, como subóptima, cuando esto es posible, si, cuando, cuando uno puede describir las cosas de esta manera, de hecho yo podría tomar el límite, si, la predicción óptima en realidad sería esta, la predicción óptima sería, tomar el límite para acá tendiendo infinito, este término se más el 0, y la predicción óptima sería, la menos tita por la suma de i igual 0 hasta infinito, de tita a la i sobre i sub t menos i, así que tendría que sumar infinitos términos, si, ese es el predictor óptimo, sumar infinitos términos, y necesitaría infinitos datos para eso, además de que tendría que hacer una cuenta infinita, si, tendría que ser infinitos datos, obviamente lo que voy a hacer en la práctica nunca va a ser esto, va a ser hacer esto en lo posible con un montón de términos, y eso va a ser que la predicción no sea la óptima, pero que sea casi la óptima, si, como, va a ser como una especie de second rest, básicamente en estas condiciones, y ahora vamos a ver por qué, cuando, en este caso sería cuando módulo y tan menos a uno, se dice que el proceso es invertible, fíjense que de alguna manera, yo lo que estoy diciendo, es que t menos uno, lo puedo escribir en términos de una cantidad, o predecir en este caso, pero ahora podemos ver también que ahí lo mismo podríamos hacer de esa manera, lo puedo escribir en términos de una cantidad infinita, de valores de i, de i anteriores, es decir, yo por ejemplo, con un procedimiento similar, podríamos llegar a ver, que se puede escribir ahí sub t en términos de una cantidad infinita, yo lo voy a hacer, de otra manera, usando operadores, pero con una iteración similar, podríamos escribir ahí t en términos de una cantidad infinita, de valores de i t anteriores, lo cual es como decir que i t en realidad es como una especie de ar infinito, esto de hacerlo como una especie de ar infinito, es lo que se llama invertir el proceso, y cuando esto es posible, y estas cosas convergen, porque si t fuera un módulo 1 o mayor, esto va creciendo, o incluso va creciendo exponencialmente, y no tiene sentido esta expresión, entonces cuando, esto pasa si se ve el proceso invertible, que lo puedo dar vuelta, si bien está como un mal, lo puedo poner en términos de infinitos i es anteriores, entonces vamos a hablar un poquito de que, formalizar un poco la idea de invertibilidad, y analizar cuáles son las condiciones para que un proceso mayor o un proceso de armas sea invertible, ¿qué se hace en la práctica con esto?, bueno, uno tiene hasta i cero, y obvio que la suma la voy a hacer hasta t, es decir, hasta que acá aparezca i cero, ¿va a ser la predicción óptima? no, pero, es una muy buena predicción, va a ser, si t es grande, si t mayúscula es grande, vas igual a hacer una predicción, o una predicción que esté razonable, ¿ok? así que bueno, vamos a definir bien entonces, qué es la invertibilidad, siguiendo con este caso, bueno, vamos a ver una definición, que necesita algunas, algunas precisiones, pero, igual, igual, este, igual lo vamos a definirse un poco por encima, básicamente, que la idea, que podemos, primero que los operadores entre sí se pueden multiplicar, piensen que en general estos operadores que habíamos viendo que son polinomios, yo podría poner 1 menos L, y 1 menos L cuadrado, y podría multiplicarlos, y es un polinomio, se hace haciendo la distributiva, entonces, vamos a decir que un polinomio, si de L es el operador inverso de tita de L, si cuando los multiplico me da 1, o si quieren la identidad, es decir, el operador que no hace nada, que agarra i sub t, y la deja como i sub t, que agarra epsilon t, y lo deja como epsilon t, ok, en general, esto, podemos, pensando de una forma, formal, es decir, de hacer las cuentas sin pensar demasiado, y después ver si tiene sentido, en general ese polinomio de obsida L, lo vamos a pensar como un polinomio infinito, como una especie de serie de potencias, si, entonces, piensen en el caso del polinomio, más de un proceso, de un proceso más 1, si, en un más 1 yo tengo, i sub t, hagámoslo de vuelta sin constante, después vemos que pasa si es constante, igual, epsilon t, menos, tita por epsilon t menos 1, si, dijimos que esto se podía excreír, en términos de, un polinomio operador, como 1 menos tita L, por epsilon t, si yo encuentro, un polinomio inverso de este, este sería el tita de L, si, si yo multiplico de los dos lados, por ese polinomio, por ese operador, digamos, y realmente es el inverso de este, cuando yo haga esta multiplicación, acá me va a quedar un 1, es decir, que me va a quedar, si L, si de L de T, igual a epsilon t, porque va a quedar, el operador identidad, multiplicando a epsilon t, y esto, que va a ser un operador, que me va a ir a hacer apareciendo, rezagos de it, básicamente, lo que me dice, es que voy a haber logrado, escribir a it, en términos de, valores anteriores de it, si de hecho, estos son infinitos rezagos, va a ser un área infinita, y es lo que va a pasar, porque vamos a tratar, de ver, como me doy cuenta, cual podría ser, un operador inverso de este, en general, lo que vamos a hacer, siempre plantear un polinomio, si de L, si mayúsculas, sería acá, sería así, no sé, si de L, como un polinomio infinito, con coeficiente, si de 0, si de 1, L, o sea, si de 1 por L, si de 2 por L cuadrado, y así está infinito, ok, entonces lo que vamos a hacer, es multiplicar, si de L, por 1 menos tita L, por 1 menos tita L, o si de hacer esto, por 1 menos tita L, cuando yo hago la distributiva, de esto con esto, fíjense, si 0 por 1, me va a dar el único término, constante, porque, si hago si 0 por otra cosa, se va a tener una L, y si hago este por otra cosa, también se va a tener una L, ¿cómo me van a aparecer los términos, con L? hay solo dos maneras, una es, si 1 L multiplicado por 1, y la otra es, si 0 multiplicado por menos tita L, cualquier otra cosa, no me va a dar una L, si, voy a tener menos tita, por fíjense 0, multiplicado por L, después los términos, con L cuadrado, básicamente voy a tener, fíjense 0 por nada, acá llame a, porque acá tengo, tengo la constante, y el término lineal, además, no tengo un L cuadrado acá, para multiplicar a fíjense 0, así que no va, para tener el primer L cuadrado, sería fíjense 1 L, con este, y el otro sería fíjense 2 L cuadrado, con el 1, los voy a escribir en ese orden, porque acá lo escribí en ese orden, pero, obvio que no importa, sería fíjense 2 L cuadrado, menos, y ahora, este con este, si, fíjense 1 por tita, menos tita por fíjense 1, por L cuadrado, y así puedo seguir, viendo términos al cubo, etc, pero fíjense que el patrón va a ser siempre el mismo, salgo al principio, que tengo fíjense 0, nada más, después para L voy a tener, fíjense 1 menos tita fíjense 0, por L, después, acá voy a tener, si saco L cuadrado, si 2 menos tita fíjense 1, por L cuadrado, ¿cómo se imaginan que sigue esto? piénsenlo un poco, escribo uno más yo, pero piénsenlo un poco, pongan pausa, y piénsenlo, que si va a ser, si 3, menos tita, por si 2, por L a la 3, y esto seguiría así, ¿ok? entonces fíjense, que para que esto dé 1, básicamente la única opción es, que si 0 sea 1, y que todos los demás, porque tiene que haber 1 y listo, y todo lo demás tiene que desaparecer, o sea que todos estos otros coeficientes, deberían ser 0, ¿se ve? ¿si? y yo de ahí voy a poder sacar, ahora recursivamente, ahora lo escribo, tengo que colocar un poco, los valores de los psi, si lo voy a hacer acá arriba, fíjense que, ya sabemos que psi 0 va a ser 1, que psi 1 menos tita por psi 0, tiene que ser igual a 0, porque todos estos tienen que ser 0, este solamente 1, estos 0 para que desaparezcan, después tengo que psi 2, menos tita por psi 1, tiene que ser igual a 0, y en general, en realidad lo que van a ver, es que para los k, para acá mayor o igual a 1, mayor o igual a 1, lo que estoy pidiendo, es que psi sub k, menos tita por psi sub k, sub k menos 1, se igual a 0, que es como una ecuación en diferencia, pero donde lo que no conozco, son los psi sub k, tita obvio que es un valor dado, pongamos que es 0,5, por ponerlo un valor, ¿si? pero entonces fíjense que, es eso, es como una ecuación en diferencias, de hecho yo k podría sacar, en términos recursivos, yo voy a decir, si 0 es 1, si psi 0 es 1, psi 1 va a ser, psi 1 menos tita, es igual a 0, así que psi 1 es tita, si psi 1 es tita, psi 2 menos tita cuadrado, es igual a 0, así que psi 2 es tita cuadrado, y es fácil ver, que la solución general de esto, es que psi sub k, es igual a tita a la k, que incluye como caso particular este, inclusive, ¿si? pero si quieren otra manera, de ver lo mismo, que estamos resolviendo, esta ecuación en diferencias, con la condición inicial, de que si 0 es igual a 1, ¿si? y eso se puede resolver, se puede resolver la ecuación, se puede encontrar la solución general, se los dejo como ejercicio, que lo hagan, buscando la raíz, escribiendo, como estamos con rezagos, hay que invertirla, etc., buscar la constante, que chequen que efectivamente, la solución es esta, ¿si? psi sub k es igual a tita a la k, pero fíjense, ya que estamos, que, si esto lo escribo con operadores, esta ecuación en diferencias, el polinomio, el operador, como me quedaría, es que tengo en el operador, sería 1 menos tita l, por psi sub k, igual a 0, es decir, es el mismo operador tita, tita de l, el operador de la parte más, el que me dice, cómo resolver la ecuación en diferencias, que me da los coeficientes, es decir, polinomio, que es el inverso de tita, ¿si? o sea que, después, cuando hagan algunas cuentas, según los ejercicios, van a ver que esto se generaliza, no solo para los más, sino para el más uno, sino para el más dos, etc., o sea, siempre la misma idea, pero entonces, esto siempre es importante el detalle, que esto se cumple en general, ¿si? ¿por qué es importante? por lo siguiente, lo que entonces nosotros encontramos, es que el polinomio, si sub l, ese que estamos buscando, es 1, más tita l, más tita cuadrado, l cuadrado, más tita q, l, etc., y eso entonces significa, que dijimos, bueno, ahora que encontré ese inverso, yo podría escribir, hacer este procedimiento, que dijimos, bueno, multiplico de los dos lados, por ese polinomio, este se me va, me queda epsilon t, y ahora el proceso, tiene esta forma, pero escrito de otra manera, esto si, si es este polinomio, lo que tengo es, y sub t, más tita, por y sub t, menos uno, porque cuando le pico el l, a y sub t, o sea, yo cuando ya pongo y sub t, este va a dar un it menos uno, este va a dar un it menos dos, más tita cuadrado, por it menos dos, etc., igual a epsilon t, o sea, que y sub t, es igual, a epsilon t, menos tita, por y sub t menos uno, menos tita cuadrado, por y sub t menos dos, etc., ¿si? ¿qué me dice esto? que a este proceso más, también lo puedo pensar, como que es un ar, pero de orden infinito, con ciertas relaciones, o sea, no con coeficientes arbitrarios, sino con una relación muy específica, entre los coeficientes de la parte A, lo que vendría a ser el fi1, el fi2, el fi3, el fi4, ¿se entiende? y eso es invertir el modelo, fíjense que para que esto tenga sentido, esto tiene que converger, ¿si? Básicamente lo que tiene que pasar, es que la varianza, que it me quede algo con varianza finita, la condición para que esto converja, y tenga sentido, en general, lo que se puede probar, es que es que la suma, de los psi sub k al cuadrado, converja, que sea menor el finito, ¿si? Esa es la condición que se suele pedir, y fíjense, que en este caso, no es casualidad lo que me hayan quedado los tita acá, porque justamente, ese tita, de ahí a la K, es la inversa de la raíz de este polinomio, ¿si? Es decir, si las raíces del polinomio de la parte más, esto lo estoy moviendo para el más 1, pero se va a generalizar, si las raíces de la parte del polinomio, de la parte más, son en módulos mayores a 1, cuando yo lo ve la solución general de esto, van a estar todas invertidas, y elevadas a la K, y por lo tanto van a tender a cero, ¿si? Entonces, la condición, para que un proceso más, sea invertible, ¿si? Esto lo explico, o sea, si yo me pongo a dar esto con todo el detalle, estaríamos, una semana, hablando de esto, pero compartiéramos una noción, ¿qué es? Que el polinomio sea invertible, que lo pueda escribir, como un proceso de orden infinito, ¿si? Que el polinomio sea invertible, bueno, que tenga 1, que si lo multiplico por eso, me dé 1. Y, la condición general de invertibilidad, es que, las raíces, de, tita, tita, sub, Q de L, sean, el módulo de los, Li, sean el módulo mayores a 1. Es decir, la misma condición, que, que hacíamos, sobre el polinomio phi, sobre el de la parte ar, para la estacionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Las raíces del polinomio phi, me van a hablar de la estacionalidad del proceso, o no. Y las raíces de la parte ma, me van a hablar de la invertibilidad del proceso, como un infinito, o no. Y además, fíjense que si, como las condiciones son las mismas, también valen las mismas condiciones, para casos particulares, para valores particulares de Q. Para Q igual a 1, va a ser invertible, cuando el módulo de tita sea menor a 1. Ya lo dijimos. ¿Sí? Que es lo mismo, que es análogo a la condición de que, para que un ar 1 sea invertible, sea estacionario, el módulo de phi, tiene que ser menor a 1. Para que un más 2 sea invertible, bueno, la condición la puedo ver con las raíces, pero si quisiera, podría verla también, con las condiciones de Yulu Walker, pero aplicado a los tita. O sea, tita 2 menos tita 1 menor a 1, tita 2 más tita 1 menor a 1, módulo de tita 2 menor a 1. O sea, lo mismo que vimos para los phi, en la parte de A, pero en este caso me habla de la invertibilidad, no de la estacionaria. Fíjense que la invertibilidad la necesito, porque si no, después el proceso no va a tener sentido práctico. Primero, de por sí, ¿qué pasaría si tita fuera módulo mayor a 1? Y yo voy a tener que, y sub t depende de it menos 1, y de t menos 2 depende más, porque si tita es el módulo mayor a 1, este coeficiente tiene módulo más grande que este. Y tita, y en y sub t menos 10, tengo tita la 10, que va a ser mucho más grande. O sea, de por sí no tiene mucho sentido práctico, un proceso donde el presente dependa muchísimo más del pasado lejano que del pasado inmediato. Y hoy además tampoco tiene sentido matemático. O sea que, por eso, es que esta condición es importante. También va a ser importante después cuando nosotros queramos estimar los parámetros de un proceso, porque también los métodos de estimación de los procesos MA y de los ARMA van a requerir de la invertibilidad como condición para que los procesos converjan y se pueda estimar correctamente. Así que, hasta ahí estaríamos con lo de la invertibilidad. No voy a hablar mucho más, pero digo, se maneja de esta manera y el sentido es esto, que el proceso tenga sentido. Lo único que voy a agregar es que el ARMA para ver si el proceso de estacionario, lo que ya habíamos visto, es que alcanzaba a combinar la parte A. Para que un ARMA sea invertible, de la misma manera como AR infinito, lo que voy a necesitar es que el tita de Q cumpla con la condición de invertibilidad. O sea, como que miro una cosa y miro la otra. ¿Ok? Y el otro sentido de esto de de la invertibilidad, de esto de escribir de esta manera, nos muestra por qué tienen sentido los procesos MA y los ARMA. Me dan la posibilidad de, con pocos parámetros, en este caso con uno solo, escribir un AR de orden infinito. Un proceso donde uno escribe un ítem en función de su propio pasado, más una innovación, que es el ruido blanco, pero son infinitos términos, pero no tengo infinitos parámetros. En este caso tengo uno solo. Obvio, para que tenga sentido, los parámetros del proceso tienen que cumplir con eso. Pero la idea es que entre los MA, y sobre todo con los ARMA, con muy pocos parámetros, uno logra cierta flexibilidad en la relación entre esos parámetros, pero no deja de ser una cantidad finita de parámetros. Y por lo tanto, es algo que se puede estimar y que tiene sentido. Después vamos a hablar un poco más cuando hablemos de la metodología de Vox-Jenkins, pero esa es un poco la idea que muestra por qué son útiles y por qué tienen sentido los procesos MA y los procesos ARMA en términos prácticos. ¿Ok? Bueno, y vamos entonces ahora a hablar de otra cosa. ¡Gracias!